alimentando el toro si lo ve porque la mona no llegó hoy sábado 6 de agosto de 22 el toro se sigue alimentando trata de voltear el tarro si lo voltea este es el toro si lo ve uno de los 12 implantes del museo de siloé lo volteó lo volteó ahí lo ven usted que lo volteó y lo va a seguir tirando